¡Little Baby Bam! Si yo quiera ir hoy en mi coche en verdad Siento tanta libertad Por la carretera andar ¡Bip, bip! ¡Vamos a pasear! En mi coche me voy Me abrocho el cinturón y listo estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera Y hoy hay tanto que descubrir Y tú también puedes venir Viajando en mi coche en verdad Siento tanta libertad Vemos al mundo pasar ¡Bip, bip! ¡Vamos a explorar! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! Las ruedas del autobús ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! La gente en el autobús Hablando va ¡Bip, bip! Por la ciudad El motor del autobús suena ¡Brum, brum, brum! ¡Brum, brum, brum! ¡Brum, brum, brum! El motor del autobús suena ¡Brum, brum, brum! Por la ciudad ¡Brum, brum, brum! ¡Brum, brum, brum! Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La oveja en la calle Dice toma tu bolsa Toma tu bolsa Toma tu bolsa La oveja en la calle Dice toma tu bolsa Por la ciudad El gato en el autobús Dice mi mamá Mi mamá Mi mamá El gato en el autobús Dice mi mamá Por la ciudad La gente se mueve Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Por la ciudad La gente se mueve Arriba y abajo Por la ciudad La gente en el autobús Dice que bonito Que bonito Que bonito Que bonito La gente en el autobús Dice que bonito Por la ciudad Las ruedas del autobús Frenan 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 Las ruedas del autobús Frenan 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 Por la ciudad El otro autobús Dice cómo estás Cómo estás Cómo estás Por la ciudad El otro autobús Dice cómo estás Por la ciudad Los cielos Los cielos de la ciudad Están muy ocupados Las calles de la ciudad Están llenas también ¿Cuántos autobuses podemos contar? ¿Y qué colores Crees que aprenderemos? Amarillo Rojo Verde Azul Naranja Rosa Morado Turquesa Blanco Y un autobús De doble nivel Color rojo Los autobuses están emocionados De comenzar su día Están listos para comenzar Manejan por la ciudad Miren cuánto se están divirtiendo El autobús naranja Entra al estacionamiento Y ahora sube a la rampa Girando y girando va El autobús rojo De doble nivel Se sube al elevador Y sale Todos los autobuses Están felices de estar juntos Ahora deben estacionarse Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Son hermosos Pero Los autobuses ocupados No pueden quedarse estacionados Mucho tiempo El autobús verde Baja la rampa Girando y girando va Y todos sus amigos autobuses Los siguen Listos para manejar por la ciudad Cuando la luz del semáforo Se pone en rojo Los autobuses paran La mamá pato Cruza la calle de forma segura Con todos sus patitos Es momento de que los autobuses arranquen Cada autobús toma un lugar Llegando a la parada del autobús Todos son muy buenos en sus trabajos El autobús rojo de doble nivel sube a su último pasajero Y orgullosamente maneja hacia su destino ¡Adiós autobuses! ¡Adiós! Un camión de bomberos va por la ciudad Un camión de bomberos va por la ciudad El camión es rojo y brillante Hay un incendio allá adelante Un camión de bomberos va por la ciudad ¡Wiii! 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 Hay bomberos fuera de la pastelería Hay bomberos fuera de la pastelería ¡Hay un incendio! ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar? Con la manguera lo podemos apagar Hay bomberos fuera de la pastelería ¡Wiii! 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 El Camión de Bomberos es el mejor camión de la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Mamá pone a su lado el asiento del bebé, asiento del bebé. Asiento del bebé, mamá pone a su lado el asiento del bebé por la ciudad. Todo se abrocha en el cinturón, el cinturón, el cinturón. Todo se abrocha en el cinturón por la ciudad. El bebé en el autobús hace guau, 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 guau. El bebé en el autobús hace guau, guau, guau por la ciudad. Los otros pasajeros divierten al bebé, divierten al bebé, divierten al bebé. Los otros pasajeros divierten al bebé por la ciudad. La gente en el autobús se ríe, 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 ríe. La gente en el autobús se ríe, 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 ríe. Muchas gracias, muchas gracias, aquí tienes, oh muchas gracias, por la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van por la ciudad, en la puerta mía dice buenos días, buenos días, buenos días, en la puerta mía dice buenos días, por la ciudad. El semáforo se ha puesto en rojo, puesto en rojo, puesto en rojo, el semáforo se ha puesto en rojo, por la ciudad. El autobús en el camino dice cuánto humo, cuánto humo, cuánto humo. El autobús en el camino dice cuánto humo, por la ciudad. El conductor del autobús dice hora de un baño, hora de un baño, hora de un baño. El conductor del autobús dice hora de un baño, por la ciudad. El cepillo del lavadero hace splash, 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 splash. El cepillo del lavadero hace splash, splash, splash por la ciudad. Las ruedas del autobús son brillantes otra vez, brillantes otra vez, brillantes otra vez. Las ruedas del autobús son brillantes otra vez, por la ciudad. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses pequeños. Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses pequeños. Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses pequeños. Diez pequeños autobuses. Un bebé, dos bebés, tres bebés pequeños. Cuatro bebés, cinco bebés, seis bebés pequeños. Siete bebés, ocho bebés, nueve bebés pequeños. Diez pequeños bebés son. Un dino, dos dinos, tres dinosaurios pequeños. Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios pequeños. Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios pequeños. Diez pequeños dinosaurios. Diez pequeños dinosaurios. Diez pequeños. Diez pequeños. Cinco patitos en el autobús viajaron. Cuá, 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 todo el viaje cantaron. En el estanque el autobús se detuvo y los patitos bajaron uno por uno. Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cuatro patitos. Cinco patitos en el autobús viajaron. Cuá, 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 cuá Cinco patitos en el autobús viajaron Cuá, 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 todo el viaje cantaron En el estanque el autobús se detuvo Y los patitos bajaron uno por uno Un patito, dos patitos, tres patitos Cuatro patitos, cinco patitos, cuatro Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La gente en el autobús dice ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día! La gente en el autobús dice ¡Qué lindo día! Por la ciudad El conductor frena el autobús Frena el autobús Frena el autobús El conductor frena el autobús Por la ciudad La excavadora hace su trabajo Su trabajo Su trabajo La excavadora hace su trabajo Por la ciudad La mini volqueta La mini volqueta quita las rocas Por la ciudad Las ruedas del autobús Giran otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Las ruedas del autobús Irán otra vez Por la ciudad Los pasajeros Llegan a su destino Su destino Su destino Pasajeros llegan a su destino Por la ciudad Para la ciudad Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez autobuses Dos Y tres Autobuses Cuatro Cinco Seis Autobuses Siete Ocho Nueve Autobuses Diez Autobuses Son ¡Sí! Uno Dos Y tres Autobuses Cuatro Cinco Seis Autobuses Siete Ocho Nueve Autobuses Diez Autobuses Son Uno Dos Y tres Autobuses Cuatro Cinco Seis Autobuses Autobuses Siete Cuatro Ocho Nueve Autobuses Diez Autobuses Son ¡Sí! Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tres Dres Dos Altobuses En el campo hoy Harán de este lado y harán de aquel lado Harán hasta que todo esté arado Van los tractores por la granja I-I-I-I-O Van los tractores por la granja I-I-I-I-I-O Tienen mucho trabajo para hacer En el campo hoy Siembran de este lado y siembran de aquel lado Siembran hasta que todo esté sembrado Harán de este lado y harán de aquel lado Harán hasta que todo esté arado Van los tractores por la granja I-I-I-I-I-I-I-O Van los tractores por la granja I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-O I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad La gente en el autobús está muy feliz, muy feliz, muy feliz La gente en el autobús está muy feliz por la ciudad Mía pregunta, ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? Mía pregunta, ¿qué sucede? por la ciudad Las personas en la acera dicen, oh no, no Oh no, no, oh no, no Las personas en la acera dicen, oh no, no Por la ciudad El helicóptero al rescate va, al rescate va, al rescate va El helicóptero al rescate va, por la ciudad El piloto dice, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen El piloto dice, no se preocupen por la ciudad La gente en el autobús lo celebra, lo celebra, lo celebra La gente en el autobús lo celebra por la ciudad Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del autobús giran sin parar, con el sol de hoy Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Solo queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya El autobús de la ciudad se detiene ya Se detiene ya Se detiene ya El autobús de la ciudad se detiene ya Con lluvia no andará Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El autobús no andará Lluvia, lluvia, vete ya Los limpia, parabrisas, hacen swish, 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 swish Swish, 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 swish Los limpia, parabrisas, hacen swish, swish, swish Con la lluvia de hoy Viene el autobús rosa Aquí viene, suena la bocina Viene el autobús verde Aquí viene, prende tus manos Viene el autobús azul Aquí viene, detente aquí Viene el autobús azul Aquí viene, suena la bocina Viene el autobús naranja Aquí viene, prende tus luces Viene el autobús rojo Aquí viene, detente aquí Viene el autobús rojo Un autobús, dos autobuses Tres autobuses, cuatro autobuses Cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses Nueve autobuses, diez autobuses Tres autobuses, ocho autobuses, ocho chines Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses, sol. Ré Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses, son. Limpia, limpia, limpia ya y limpia un poco más, autobuses a limpiar y las calles a limpiar. Si hay algo sucio se deben preparar, vamos a ordenar todo y las calles limpiar. Limpia, limpia, limpia ya y limpia un poco más. Autobuses a limpiar y las calles a limpiar. Si hay algo sucio se deben preparar, vamos a ordenar todo y las calles limpiar. Limpia, limpia, limpia ya y limpia un poco más. Autobuses a limpiar y las calles a limpiar. Si hay algo sucio se deben preparar, vamos a ordenar todo y las calles limpiar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Un auto, dos, auto, tres autobuses. Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses. Siete auto, ocho auto, nueve autobuses. Diez autobuses. Un auto, dos, auto, tres autobuses. Cuatro autos, cinco autos, seis autobuses, siete autos, ocho autos, nueve autobuses, diez autobuses. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Hay ruido en el autobús que suena clink, clank, clonk, clink, clank, clonk, clink, clank, clonk. Hay ruido en el autobús que suena clink, clank, clonk por la ciudad. El conductor del autobús dice pidamos ayuda, pidamos ayuda, pidamos ayuda. El conductor del autobús dice pidamos ayuda por la ciudad. El autobús en la calle dice por aquí, por aquí, por aquí. El autobús en la calle dice por aquí, por la ciudad. La grúa de remolque vino ayudar, ayudar, ayudar. La grúa de remolque vino ayudar por la ciudad. El mecánico dice lo arreglaré, lo arreglaré, lo arreglaré, lo arreglaré. El mecánico dice lo arreglaré por la ciudad. Las ruedas del autobús giran otra vez, otra vez, otra vez. Las ruedas del autobús giran otra vez por la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. El niño dice aquí, viene el autobús, viene el autobús, viene el autobús. El niño dice aquí, viene el autobús por la ciudad. El autobús en la calle dice que larga fila, que larga fila, que larga fila. Por la ciudad. Al coche de policía, vemos llegar, vemos llegar, vemos llegar. Al coche de policía, vemos llegar, por la ciudad. Diez patitos corretean sin parar, corretean sin parar, corretean sin parar. Diez patitos corretean sin parar, por la ciudad. Los pasajeros del autobús atrapan a los patos, a los patos, a los patos. Los pasajeros del autobús atrapan a los patos por la ciudad. Los vehículos pueden avanzar otra vez, avanzar otra vez, avanzar otra vez. Los vehículos pueden avanzar otra vez, por la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. La puerta del autobús se abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. La puerta del autobús se abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. La tarjeta en el autobús suena bip, 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 bip. La tarjeta en el autobús suena bip, 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 bip. La tarjeta en el autobús suena bip, bip. La tarjeta en el autobús suena 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 bip. El cerrito en la calle dice espera por la ciudad Los niños en el autobús dicen mira, 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 mira Los niños en el autobús dicen mira, mira, mira por la ciudad El león en el autobús dice hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto El león en el autobús dice hasta pronto y baja del autobús Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las luces del autobús van parpadeando, parpadeando, parpadeando Las luces del autobús van parpadeando por la ciudad El conductor del autobús dice siéntense, siéntense, siéntense El conductor del autobús dice siéntense por la ciudad La gente en el autobús va saludando, saludando, saludando La gente en el autobús va saludando por la ciudad La vaca en el autobús dice mu 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 Los niños del autobús ríen, ja, 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 los niños del autobús ríen, ja, 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 por la ciudad. Las luces del autobús se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan por la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. El autobús va al aeropuerto, al aeropuerto, al aeropuerto. El autobús va al aeropuerto por la ciudad. Los pasajeros suben al autobús, al autobús, al autobús. Los pasajeros suben al autobús, por la ciudad. En el autobús hay muchas maletas, muchas maletas, muchas maletas. En el autobús hay muchas maletas, por la ciudad. La gente en el autobús está muy feliz, muy feliz, muy feliz. La gente en el autobús está muy feliz, muy feliz, por la ciudad. El autobús pronto llega al aeropuerto, al aeropuerto, al aeropuerto. El autobús pronto llega al aeropuerto a bajar del autobús. El conductor del autobús les desea un buen viaje, un buen viaje, un buen viaje. El conductor del autobús les desea un buen viaje y pasenla genial. Conduciendo el auto El motor encendemos y vamos Conduciendo el auto Podemos llegar muy cerca o lejos Es el mejor lugar Muy felices a pasear El viaje no es lejos Pip, pip, conduzcamos Conduciendo el auto El motor encendemos y vamos Conduciendo el auto Podemos llegar muy cerca o lejos Vamos por la ciudad Conduzco sin parar Voy acelerando Rum, rum, qué diversión Conduzco sinet quan Conduzco이트 Conduciendo el auto El motor encendemos y vamos Conduciendo el auto Podemos llegar muy cerca o lejos Conduciendo el auto Conduciendo el auto Conduciendo el auto Conduciendo el auto Tractores de la granja son Trabajan duro todo el día Importante son Arando aquí y arando allá Aquí y allá y en todo lugar Tractores de la granja son I-I-I-I-O Tractores de la granja son I-I-I-I-I-O Trabajan duro todo el día Importante son Sembrando aquí y sembrando allá Aquí y allá y en todo lugar Arando aquí y arando allá Aquí y allá y en todo lugar Tractores de la granja son Ia, ia, yo, tractores en la granja son Ia, ia, yo, trabajan duro todo el día Importantes son cosechan aquí, cosechan allá Aquí, allá y en todo lugar Sembrando aquí, sembrando allá Aquí, allá y en todo lugar Arando aquí, arando allá Aquí, allá y en todo lugar Tractores en la granja son Ia, ia, yo Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La bocina del autobús suena pip, 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 pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús suena pip, pip, pip Por la ciudad Los limpia parabrisas suena Swash, 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 swash Por la ciudad La gente en el autobús Sube y vaca Sube y vaca Sube y vaca La gente del autobús Sube y vaca Por la ciudad Por la ciudad El timbre en el autobús suena ring, ring, ring Ring, ring, ring Ring, ring, ring El timbre en el autobús suena ring, ring, ring Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad El dinero en el autobús suena Clink, clink, clink Clink, clink, clink Clink, clink, clink El dinero en el autobús suena Clink, clink, clink Por la ciudad El autobús rojo por el cielo va Por el cielo va Por el cielo va El autobús rojo por el cielo va En Navidad Los traviesos eljos saltando van Saltando van Saltando van Los traviesos eljos saltando van En Navidad El muñeco de nieve muy frío está Frío está Frío está El muñeco de nieve muy frío está En Navidad Los hombres de jengibre tocan cascabeles Cascabeles, cascabeles, cascabeles Los hombres de jengibre tocan cascabeles En Navidad Cabaña de jengibre tocan cascabeles Cabaña de santa aquí vamos Por el cielo alto vamos volando Cabaña de santa hemos llegado ¡Feliz Navidad deseamos! Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La rueda del autobús suena La rueda del autobús suena Por la ciudad El conductor del autobús dice No se preocupen No se preocupen No se preocupen El conductor del autobús dice No se preocupen Por la ciudad ¡El elefante en el autobús Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja El elefante en el autobús Empuja, empuja, empuja Por la ciudad La gente ha encontrado Una rueda del repuesto Rueda del repuesto Rueda del repuesto La gente ha encontrado una rueda de repuesto por la ciudad El león ahora levanta el autobús Levanta el autobús, levanta el autobús El león ahora levanta el autobús por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a girar Vuelven a girar, vuelven a girar Las ruedas del autobús vuelven a girar por la ciudad Conduzcamos el auto Ajusta tu cinturón y saldremos Conduzcamos el auto Podemos ir a un lugar cerca o lejos Vamos a recorrer Tanto para ver Conduzcamos el auto Ajusta tu cinturón y saldremos Conduzcamos el auto Conduzcamos el auto Podemos ir a un lugar cerca o lejos Vamos a recorrer Tanto para ver Tanto para ver Tanto para ver Las ruedas del autobús Girando van, girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Daisy en el autobús Dice que es ese sonido Que es ese sonido Que es ese sonido Daisy en el autobús Dice que es ese sonido Por la ciudad Los coches dejan pasar El camión de bomberos Camión de bomberos Camión de bomberos Los coches dejan pasar Al camión de bomberos Por la ciudad El gato en el árbol Dice miau 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 El gato en el árbol Dice miau 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 Por la ciudad Por la ciudad El bombero dice Por favor no te muevas No te muevas No te muevas No te muevas El gato en el árbol Ha sido rescatado Ha sido rescatado Por la ciudad Las personas allí No aplauden y celebran Aplauden y celebran Aplauden y celebran Las personas allí No aplauden y celebran Por la ciudad Las ruedas del autobús Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Bajo el mar Los besos de colores Hacen burbujas Hacen burbujas Hacen burbujas Los besos de colores Hacen burbujas Bajo el mar La hélice del autobús Girando va Girando va Girando va La hélice del autobús Girando va Bajo el mar Los corales se mecen De un lado al otro De un lado al otro De un lado al otro Los corales se mecen De un lado al otro Bajo el mar La tortuga en el mar Viene a saludar A saludar A saludar La tortuga en el mar Viene a saludar Saludémosla también Persiguen el autobús Los tiburones Los tiburones Los tiburones Persiguen el autobús Los tiburones Hay que acelerar Los delfines Van saltando Entre las olas Entre las olas Entre las olas Los delfines Van saltando Entre las olas Y allí van El conductor Anuncia En tierra firme En tierra firme En tierra firme El conductor Anuncia En tierra firme Que divertido Fue Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Seis autobuses Siete autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Son Tres autobuses Nueve autobuses Seis autobuses Seis autobuses Seis autobuses Ocho autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Son Un autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Ocho autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Ocho 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 autobuses